Escuchamos ahora la reflexión semanal del Padre Roberto Pini desde la Parroquia Virgen de Itatí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a reencontrar y a retomar la reflexión acerca de la creación. Hoy brevemente meditaremos cómo la creación es obra de toda la Santísima Trinidad. Los cristianos creemos en un único Dios, pero este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un único Dios en cuanto que comparte una única naturaleza, pero en tres personas distintas. La creación como obra de la Trinidad. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. De esta afirmación bíblica se desprenden justamente tres conceptos. Primero, el Dios Eterno dio principio a todo lo que existe fuera de Él. Lo segundo es que sólo Él es creador. El verbo crear o vará en hebreo tiene como sujeto siempre a Dios. Tercero, la totalidad de lo que existe depende de aquel que le da el ser. Esto último es lo que conocemos como providencia en tratado de teología o aquello que justamente Dios sostiene, lo creado en su existencia, en su ser. También va a decir, en el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. Esto lo afirma el evangelista Juan en su prólogo del Evangelio, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Esta es la revelación del Nuevo Testamento, que Dios creó todo por el verbo eterno. Su Hijo amado, todo fue creado en Él y para Él. Él existía antes y en Él todo tiene consistencia. También la fe de la Iglesia va a afirmar la acción creadora del Espíritu Santo cuando en el credo lo llama Señor y dador de vida y en su reflexión teológica lo concibe como fuente de todo bien. Por eso concluimos diciendo que justamente toda la creación es obra de la Santísima Trinidad. Esta Trinidad que estará al fin de la historia, pero también está al comienzo de ella. En ella tiene su origen y hacia ella se encamina. Que tengas un buen fin de semana junto a tus seres queridos y así como nuestro Dios es comunión de persona, es una familia, también tengas un buen fin de semana en familia, tenga un buen fin de semana junto a tus seres queridos y que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los proteja y acompañe siempre. Hasta el próximo fin de semana. ¡Gracias!